La Diputada de la XV Legislatura, Sonia López Cardiel, cuestionó a la Secretaria de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas, sobre la aprobación de los nuevos proyectos turísticos en zonas donde hay cinturones de pobreza, y la titular de la sede Tur culpó a los municipios por aprobar a través de los cabildos los cambios de densidad y modificar el plan de desarrollo urbano, y si esos candados se quitan, el inversionista está en su derecho de llegar y desarrollar al estar dentro de la ley. La Diputada mostró su preocupación al existir 30.000 cuartos proyectados en Isla Mujeres, pero no hay servicios básicos, no existe drenaje, igual pasa en Tulum en Holbox. Es positivo que siga llegando más turismo, pero 30.000 cuartos la zona norte ya no los aguanta y sin duda ahondaría la disparidad turística con el sur del estado.